Hola, aquí os voy a mostrar cómo se quita el filtro de polen del Foreco Sport del 2017. Quitáis esta gomita de aquí, yo la tengo ya suelta. Esta pieza de aquí, importante, la tiráis hacia atrás, para sacarla de las dos grapas que lleva, una ahí y otra ahí. Quitáis este tornillo de 7 que hay aquí. Aquí hay uno de 30 de tor, como este, y nada. Ahora tenéis que coger, tirar, sacáis hacia adelante un poco para que suelte de aquí. Ahí sale de la grapa. Quitáis la tapa larga. Por aquí arriba, aquí tenemos todo el lateral abierto. Y aquí es donde tenéis el filtro del habitáculo. Pues aquí tenéis ya el plástico quitado, el filtro de polen que está aquí. Ya lo he sacado un poco. Y nada, este tornillo, este de aquí os dará problemas para sacarlo. Si os molesta mucho, le quitáis este plástico de aquí abajo y ya está. Yo por qué lo he podido hacer con la carcasa, con la carraca de aquí, ¿vale? Y nada, recordaros, esto es importante, cuando a la hora de quitarlo, hacia atrás, ¿vale? No tirar hacia arriba de aquí atrás, ni por delante y nada. Simplemente hacia atrás y ya lo tendríais.